Voy a Madrid porque hay que luchar por la defensa de nuestros derechos. Hay que luchar por las pensiones nuestras de nuestros hijos y nietos. Hay que luchar en defensa de lo público. Yo voy a luchar por las pensiones de mi hijo y de mis nietos. Y yo voy a luchar por unas pensiones dignas. Yo voy por las pensiones nuestras de los que vienen, mis nietos y mis bisnietos. Yo voy porque acabe la brecha de género. Yo voy por las dignidades del pueblo. Yo voy por la dignidad de todo el mundo y que la juventud de una vez se conciencia en que esto es de todos y todas y tenemos que darle la vuelta. Yo voy para que a mi hijo le quede una pensión digna. Yo para que le quede la pensión a mi hijo. Yo voy porque si no vamos nadie nos lo va a solucionar. Yo voy por el blindaje de las pensiones en los presupuestos. Yo voy para luchar por unas pensiones dignas. Yo voy por defender las pensiones para mi nieto y mi hijo y que el tiempo está en el que la pinta es lo que le quede en la constitución. Yo voy para acabar con la brecha de género. Yo voy para que las pensiones mínimas se equiparen a los salarios mínimos. Yo voy para que no nos roben las pensiones. Yo voy en defensa de lo público, de la educación pública, de la sanidad pública, de las pensiones públicas, frente a la vampirización de la banca, de todo lo público. Yo voy porque gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Yo voy porque todas las pensiones sean dignas. Yo voy porque la pobreza golpea especialmente a las mujeres y eso repercute en sus pensiones. Vamos a defenderla. Yo voy porque mi pensión está en juego, lo que tenemos ahora alrededor de 50 años, y por la de mi hijo que seguramente si no hacemos algo ni siquiera la tendrán. Yo voy por los mayores de mi barrio y de los santuarios. Porque los sueldos de los políticos se dan igual que el de los jubilados. Yo voy por conseguir una vida digna para todo el mundo. Por una pensión digna ahora y más adelante, o sea, siempre. Uy, a ver si somos capaces de sembrar la semilla de la rebeldía que tantas faltas hacen en este país. Yo voy porque soy un currante y como currante hay que pelear nuestros derechos. Yo voy porque tengo que defender lo de todo el mundo y lo mío. Yo voy porque todas las generaciones se tienen que dar cuenta que esta lucha es una lucha de todos por el futuro de todos. Yo voy en defensa del sistema público de pensiones. Yo voy por mi hijo y mis nietos. ¿Por qué vamos ahí? Porque los que vienen detrás tengan nosotros ya va a ser difícil que nos quiten lo que tenemos. Pero los que vienen atrás, como no nos sigamos moviendo y se vuelvan ellos, eso sí que nos va a correr. Eso es lo que el otro día salió a la dirección. Se acercó una señora a la fila diciendo, bueno, yo, hombre, os apoyo y tal, pero a mí también no me toca. ¿Cómo no? Y ahora le dijimos, pero hombre, ya te está tocando. Nosotros más o menos lo tenemos apañado. Pero nuestra presencia en Madrid es necesaria para la defensa y mejora de las pensiones. Vamos a Madrid a defender las pensiones. A defender las pensiones, vamos a Madrid. Vamos a Madrid a defender el futuro de las pensiones de nuestros hijos y nietos. Vamos a Madrid a defender las pensiones públicas, las nuestras y las que nos continúen. Nuestros hijos, nuestros nietos. Vamos a Madrid a defender las pensiones nuestras y que sean más calitarias cada día. Voy a Madrid a defender las pensiones públicas. Yo voy a Madrid, primero todo por las pensiones públicas, pero sobre todo voy por la importancia de todo lo que sea público y que fondos buitres y todo esto no se hagan cargo de estas cosas tan interesantes para ellos, que son de verdad valorables para nosotros. Voy a Madrid para defender las pensiones y las de nuestros hijos. Vamos a Madrid para que sepan que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.